Los miembros de la Sarsa de Alcaldes de la Marina Alta han acordado remitir la próxima semana un escrito al ministro de Fomento, José Blanco, solicitándole que el protocolo de actuación entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat Valenciana para la ejecución del tren Gandía-Olivadenia se firme lo antes posible. Nosotros le hemos pedido al conseller que continúe haciendo fuerza para que ese trazado de Gandía hasta esta comarca sea prioritario también para el Ministerio y desde luego esta misma semana que entra vamos a firmar los miembros que somos de la Comisión Especial del Tren, que somos un alcalde de cada partido político, con cada signo político, esa carta para pedirle al ministro que se firme lo antes posible y ya es que llega un momento que en este sentido ya también le pedíamos al conseller y así lo trasladó al presidente que si se pudiera firmar en Denia ese protocolo pues que estaría desde luego muy bien con toda la carga simbólica que significaría para esta comarca. El conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, ha asistido a esta reunión para informar de las últimas novedades relativas al protocolo que ambas administraciones deben suscribir como primer paso para la ejecución del proyecto del tren de la costa. Nosotros sí que tenemos claro que en el momento que firmemos ese protocolo en cuatro meses tendremos la reserva de suelo y en cuatro meses máximo tendremos ese estudio de viabilidad económica financiera. Vamos a ver el ministerio lo que tarda en ese estudio informativo y si hacen suyo muchos de los proyectos que les hemos enviado que facilitarían o acortarían todos los trámites para que cuanto antes ya estuviéramos en disposición de tener los proyectos definitivos y sacar a licitación el proyecto de este tren de la costa que están reivindicados especialmente por los alcaldes de la comarca de la Marina Alta. Las actuaciones de referencia...